Ok, pues estamos en el Rhythm Mountain, para aquí con el equipo, ¿cómo se llama el equipo? ¡Vamos! Así me gusta, ¿cómo? ¡Vamos! Asustado, aquí en el Rhythm Mountain, están pues llevándose a cabo los juegos que van a la liguilla, acá en la Mesa Soccer League, y por supuesto aquí con uno de los que ya pasó a la semifinal, que es el equipo A de este club del Lagos Junior, que el B por lo tanto está ahorita también efectuando un partido también de eliminatoria, pero mientras tanto el A acaba de pasar, ¿verdad? A la semifinal, le ganó a uno de los mejores equipos, ¿a qué equipo le ganó? ¡Al Guerrero! ¿Quién fue el que metió gol? ¡Guerrero! ¿Quién fue? ¿Dónde está el Guerrero? ¡Ah, sí! Él lo provocó, ¿cómo se llama? ¡Jason! ¿El apellido? ¡Once! ¡Oh, ese se me hace parecido a mí, como que estaba en los rojos detentía antes, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Me van a dar su nombre y su posición! ¿David? ¡Recio! ¡David! ¡Ok! ¡Yosua! ¡Argayín! ¿Qué posición? ¡Ay! ¡Luis! ¡Defensa! ¡Guerralupe! ¡Derecha! ¡Eso! ¡Defensa! ¡Jesse! ¡Eso! ¡Saúl, medio izquierdo! ¡Eso! ¡Víctor, delantero! ¡Ok! ¡Recio! ¡Diga, Recio! ¡Jacob, defensa! ¡Alan, portero! ¡Kent, defensa! ¡Gabriel, portero! ¡Alexander, medio central! ¡Luis, defensa! ¡Hay dos luises aquí igual que yo! ¡Giovani, media! ¡Saúl, media! ¡Gerardo, su servidor! ¡El apellido del coach! ¡Medina! ¡Gerardo, Medina! ¡Eso! ¡Jayson Ponce! ¡Jayson Ponce! ¡Robert! ¡Y la Mayela por allá está también esperando! ¡Mira, el partido acá! ¡La Mayela, la famosa árbitra por acá! ¡Otra vez, nuevamente! ¿Cómo se llama el equipo? ¡Legos! ¡Informando a LuisDinParaGocampeones.com! ¡A ver! ¡A la BIMBOMBAC! ¡Legos! 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 ¡Vámonos! ¡Cómo no! ¡Son buenos para jugar! ¡Y entusiastas también! ¿Cuál dice que está la...? El GoCampeones.com y en Prensa Hispana también. El periódico número uno de nuestra comunidad. Para el jueves, el periódico. Y ahorita en la noche, ahorita en la noche, va. Ahorita en la noche ya está en GoCampeones.com, en el Facebook, en el Twitter, en el YouTube. ¡Allá están los padres de familia, mira! ¡Eso! ¡Apoyando a sus hijos acá! ¡Felicidades! ¿Qué equipo están apoyando? ¡Legos años! ¡Eso! Así me gusta que los papás siempre se mantengan acá, impulsando a sus hijos, apoyándolos para que realicen el deporte que más les gusta. Y pues aquí, nuevamente, Luis Lim, servidor amigo de siempre. Unos saludos también acá a nuestro amigo, uno de los coaches de la Mesa Soccer League. Vamos a continuar aquí viendo el partido, a ver cómo queda el Lagos Junior, aquí en el Real Mountain, en la Mesa Soccer League.